Vamos a charlar un poco sobre la Casa Jardín Europa de Angelo Gucci. Angelo Gucci es titular del estudio SPBR Arquitectos. Sus obras se caracterizan por su concepción estructural, soluciones constructivas, viabilidad económica y principalmente por entender la ciudad como campo de diálogo de las obras de arquitectura. Sus proyectos desarrollan un pensamiento crítico sobre la arquitectura moderna, ha recibido distintos premios y realizado una amplia variedad de publicaciones y exposiciones en Brasil y el resto del mundo. En la práctica arquitectónica de Angelo Gucci, para mí, como esta última parte del diálogo de las obras de arquitectura con la ciudad, me parece que es fundamental y también como retomar ciertas cuestiones de lo que fue el movimiento moderno en Brasil. En su estudio se pueden ver distintos tipos de obras, con distintas escalas, distintas densidades, pero por sobre todo tiene una variedad de casas que son todas, la verdad que, súper interesantes. Hoy no estoy hablando sobre esta, sobre la Casa Jardín Europa. Poder hablar de Angelo Gucci me parecía importante contextualizar un poco y mencionar a la Escuela Paulista, que creo que son como sus influencias, por lo menos lo que yo entiendo. La Escuela Paulista, bueno, puse tres grandes referentes, que es Lina Bobardi, Paulo Méndez de Arrocha, y yo a Guatista Vilano Bartidas, que, bueno, trabajaron como en toda la modernidad brasilera, con el uso del hormigón armado de una manera increíble y expresiva en todas sus obras, y yo creo que Angelo, nada, está como muy nutrido de toda esta arquitectura. Me parecía importante, para hablar de la casa, entender primero el contexto, ¿no? El contexto y el sitio. La casa se encuentra ubicada en un barrio, que es el barrio Jardín Europa. Este barrio se generó entre 1910 y 1920, y yo ahí ponía que hay como un contraste en el barrio, hay como un contraste entre lo construido y la zona verde, y planteaba como a dos escalas, que esto en realidad lo dice Angelo Gucci en una entrevista, donde una escala en realidad tiene que ver con la cuestión urbana, o sea, entendiendo que el barrio Jardín Europa está rodeado, si se quiere, por edificios que tienden como a la verticalidad, y se puede ver después el barrio en realidad como una isla verde densamente arbolada. Entonces, por un lado, como esa escala de naturaleza, o esa escala, digamos, urbana, respecto de los árboles, la otra escala sería el árbol que tenía el terreno, que tenía unos 15 metros de altura, y generaba como un hito ahí barrial. Yo me ponía que el barrio Jardín Europa, obviamente que se había construido esto que les contaba, entre 1910 y 1920, y obviamente tiene una configuración con los principios urbanísticos de esa época, está asociado un poco, yo ahí ponía como a la ciudad Jardín, retomando algunas cuestiones, se pueden ver algunos de estos tipos barrios de estos tipos en distintas ciudades latinoamericanas. Después, acercándonos más al lote, a mí me parecía muy interesante poder mostrar esta cuestión del lote, porque está muy relacionada con la producción arquitectónica y con la casa. El árbol que se encontraba en el terreno tenía unos 15 metros de altura, y como les decía antes, era un hito para el lugar. Lo interesante del terreno es que, primero, que es la única de todas las casas que vamos a ver que está entre medianeras, y después es un terreno bastante chico, de unos 238 o 240 metros cuadrados, y sus lados, digamos, que forman un polígono irregular, donde ninguna de las caras de ese polígono o de los segmentos de ese polígono se encuentran a 90 grados. Digamos que todas las uniones entre cada una de esas rectas tienen ángulos diferenciados, y se puede ver en la parte superior izquierda, donde hay un ángulo agudo, ahí donde se estrangula casi el terreno. Yo ahí lo que ponía era que había algunas reglas, ¿no?, que tenían que tener en cuenta a la hora de proyectar, y que en realidad las casas de este barrio están definidas por volúmenes claros para poder potenciar bien como la separación entre lo arquitectónico y lo natural, o entre la arquitectura y los árboles. Después acá les voy a contar un poco la estrategia de conformación morfológica por la que tiene la casa, donde a partir de este terreno, de este polígono irregular, lo que hacen en realidad es generar con cada una de estas líneas un ángulo de 90 grados y tiran esa recta, ¿no? Respecto de cada uno de los lados. A partir de esta conformación que se empieza a dar morfológica, se empieza a armar la planta de la casa. Y bueno, y nos queda claramente con esas líneas armada la casa. Yo ahí ponía también, digo, estas estrategias que estamos contando son intraterreno, ¿no? Propias de la obra de arquitectura. Ahí quería poner en relación el corte, porque me parecía también como una estrategia interesante, porque este proyecto planteaba varios desafíos para el estudio. Uno que era un terreno tan chico y tenían que generar muchos metros cuadrados, digamos. Entonces piensan como esta estrategia de estratificar el espacio, densificándolo, pero a la vez no podían pasar la altura de los vecinos, con lo cual lo que hacen es bajar y armar una especie de medio nivel bajo, ¿no? Como una especie de subsuelo donde se estaciona y demás. Pero esto genera como una relación urbana súper interesante, que uno cuando pasa caminando por acá está viendo como en realidad la planta baja apenas elevada y no te da como la sensación, digamos, que es una casa que tiene un subsuelo. Eso me parecía interesante. Y por otro lado, multiplica la superficie, termina armando una vivienda de 370 y pico metros cuadrados, con lo cual casi duplica la superficie del terreno y con una estrategia clara relacionando lo interior con lo exterior y pudiendo iluminar de manera increíble la vivienda. Ahí vamos a ver las distintas plantas. La planta de la izquierda es la planta del subsuelo y me interesaba esa porque se ve ahí bien como la relación entre lo cubierto y lo descubierto, ¿no? Y cómo es la estrategia de cómo se va enganchando la casa y esa estrategia central que arma de ese patio central ahí para terminar iluminando. Después, obviamente, están las otras plantas. Algo interesante también es que el suelo o el piso, digamos, de la planta está desde un suelo, no sigue directamente las líneas que después toma toda la obra. y obviamente en la planta alta arman una terraza jardín recuperando el suelo tomado. Para mí una cuestión interesante y como muy precisa que tiene esta obra es esta cuestión de que es una obra medida. Yo veía una entrevista ahí que la hacían a Girobucci y él contaba que él como no usa catálogos, digamos, que están como totalmente en contra de los catálogos, catálogos de carpintería o de cualquier otro tipo de resolución arquitectónica que esté sistematizada, digamos, por la industria. Entonces, eso lo lleva como a poder diseñar, digamos, cada una de las instancias de la casa. Y cuando uno empieza a hacer como zoom en cada una de las fotos, empieza a encontrar los detalles de resolución que tiene esta obra. Y van desde una pieza como la escalera hasta que se ve a la izquierda o cómo arranca esta otra escalera de hormigón que se ve en el centro hasta, por ejemplo, el desarrollo de las carpinterías donde termina diseñando todo. En una de las entrevistas que veía hablaba una de las dueñas de la casa que vive y contaba una anécdota que, bueno, que el último día cuando ya estaban pintando y ya estaba por mudar llega a Geroguchi y ella le dice ¿y dónde voy a colgar la ropa? Y entonces le dice ¿vas a colgar ropa en esta casa? Entonces le diseñó para que colgue la ropa le diseñó un tender en la terraza. O sea que está como digamos es como como que cada pieza es una pieza arquitectónica proyectada y eso la verdad que es súper interesante de poder estudiar y entender cómo funciona. Después otro punto interesante que era algo de lo que ya les venía contando es como la relación exterior e interior que tiene la casa ¿no? Si van recorriendo cada uno de los ambientes van a poder ir viendo cómo se relaciona la casa desde adentro para afuera o desde afuera para adentro por ejemplo ahí hay un par de fotos la de la izquierda y la de la derecha abajo que muestran en el patio este que tiene como distintas distintos niveles ¿no? que salís de adentro que el otro gancho un poco más abajo y lo que se puede ver ahí es el pluvial que en realidad el agua que recolecta el techo cae por ese pluvial gris que va bajando y recupera como esta agua de lluvia en este lugar y lo que contaba Yeroguchi que con esta diferencia de altura lo que puede lograr es después esta agua cuando se empieza a atraversar poder sacarla directamente al exterior de una manera natural pero a la vez conservarla en el entorno y demás así que la verdad que esto parece algo simple y algo y algo fácil pero la verdad que poder lograr lo que logra en esta casa en una casa en Medianeras es como una operación súper compleja ¿no? porque siempre poder iluminar en un terreno chico entre Medianeras poder iluminar una vivienda digamos de planta larga que no es tan simple y la verdad que lo que logra acá no es solo iluminar la casa sino que cuando estás adentro de la casa empezás a ver como las perspectivas y las distintas relaciones y como que como que te muestra como un como que en ningún momento se llega a ver como los chicos que es el terreno te genera como una como una amplitud espacial que es súper interesante bueno por último como retoma como esto que contaba al principio ¿no? como la relación de Angelo Gucci con la arquitectura moderna y más que nada con la arquitectura moderna brasilera y retoma si se quiere uno de los puntos de Le Corvo con la terraza jardín que para mí en esta casa es súper necesario porque ya que el terreno era chico la huella de la casa ocupa casi toda la superficie del terreno entonces lo que hace es recuperar superficie en la terraza genera un lugar social pone la pileta pone una parrilla arma una especie como de living exterior y como un lugar de sociabilización digamos con el aire libre entonces la casa pasa como por distintas instancias de relación entre la dentro y el afuera que llegan desde el subsuelo si se quiere hasta la terraza entonces para ir finalizando yo acá apunteo un poco los principios que definen la propuesta de esta casa por un lado esta cuestión de opuestos entre interior y exterior que veníamos charlando por otro lado una estrategia de densificación a partir de un lote de 238 metros cuadrados logro un área cubierta de 372 metros que no es nada simple yo ahí ponía lo de la obra medida esto que les contaba no utiliza catálogos de insumos arquitectónicos ni carpinterías ni mesadas ni puertas etcétera está como todo diseñado se despliega un volumen donde parecía no haber espacio para que nada se despliegue en realidad por lo chico que era el terreno y esto lo leí de algo que escribía Angelo Gucci que decía caminar la casa como si estuviera en la copa de un árbol que ya estaba allí y eso me parecía súper interesante por último les leo esto y ya finalizo es un texto que saqué de un texto de Angelo Gucci como una partecita y dice cuando un arquitecto diseña habla es decir el proyecto fluye como un discurso de forma encadenada de un proceso este discurso se estructura en el campo técnico por los recursos y en el campo simbólico por las imágenes en el curso de este proceso transmite un cierto avance histórico porque es elegido desde esta perspectiva la historia no es un legado que se le impone sino un campo que se utiliza en este momento la historia no tiene cronología es como si el tiempo se aplanara y todo lo que existe o se sabe constituye el arsenal que utiliza para una proposición en este contexto ellos los antecedentes no pertenecen a ninguna parte al contrario se ofrecen a todos la elección de los avisos previos cabe señalar también presupone un juicio crítico y atento sobre un legado cultural es como si tales anticipaciones fueran la ropa que nos ponemos y que a su vez representan al mismo tiempo nuestra libertad y nuestra prisión viejas palabras para nuevos discursos bueno no